¡Ah, qué bonito! ¡Baila Pepo! Andamos en Casa Sólida, mijo. ¿Cómo se llama aquí? Casa Sólida. Casa Sólida, con el guapo del carnal. Está bien hermoso. ¡Salud de barrio! ¡Saludos a los de la SECU, mijo! ¡Vámonos a buscar al compasante! ¿Qué onda, mijo? ¡Oye! ¡Ay, el peluche! ¡Ay, Miguel, Miguel! ¡Mi primera chamba! ¡Vamos a buscar al compasante, mijo! ¡¿Dónde anda al compasante que le trajimos un regalo?! ¡Se compran estufas, lavadoras, refrigeradores, viejas que no echan lonche, padres irresponsables, suegras metiches, cuñadas entrometidas, borrillos berrichudos, hierro viejo que venda, aguas santorinitas, muy chicas, de las de comiendo. ¡Nos gusta mucho a los bebés! ¿Dónde estás, hermano? ¡Santi, guapo! ¡Santi, sal de tu casa! ¡Ira, ahí viene el de las chivas! ¡Ahí viene Andy! ¡La chicharito, mijo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Onde anda, mijo! ¡Y a lo que va, mijo! ¡Saluda a la banda! ¡Qué barbaridad! ¡Onde anda el compasante, pues! ¡Que lo andamos buscando! ¡Santi, ¿dónde estás?! ¡Es en la tienda de abarrotes veros, mijo! ¡Ahí es donde vamos a llegar! ¡Aquí es donde están los tenis colgados, mijo! ¡Que si los bajas huelen a patrulla, mijo! ¡Aquí va! ¡Santi, sal, por favor! ¡Que te trajimos un regalo, mijo! ¡Bebito, chopecha! ¡Bebito, chopecha! ¡Bebito, chopecha! ¡A la bio! ¡A la bau! ¡A la bimbomba! ¡Santi, Santi! ¡Ra, ra, ra! ¡Ah! ¿Dónde está mi compa, Santi? ¿Qué te pidió? ¡Leche con flex! ¡Papel de baño! ¡Papel de baño! ¡Leche con flex! ¡Míralo bien guapo, mijo! ¡Que va! ¡Te pareces a Mario, mijo! ¡Oye, es Mario Bros! ¡Míralo qué precioso, mi chulo! ¿Cuántos años cumpliste? ¡Diez! ¡Diez años que no se baña, mijo! ¡No inventes! ¡Seis, mijo! ¡Por eso hueles bien rico! ¡Hasta lo perfumó mi compa! ¡Eh! ¡Compa! ¡Que le parece esa morra! ¡La que anda bailando sola! ¡Me gusta pa' mí! ¡Estás bien guapo, mijo! ¿Algo que le quieras decir a tus papás? ¡Que los quiero mucho! ¡Que gracias! ¡Que quiero regalos! ¡Qué onda! ¿Tú qué dices? ¡Hazte pa' acá, hijo! ¡Para que no te vayan a atropellar! ¡Ira nomás! ¡Ponlo ahí arriba de la camioneta! ¡Que acabo ni modo que nos van a decir que se los va a raspar, mijo! ¡Va a decir! ¡Esa raspadita no la traía! ¡Qué onda! ¡Dale su regalo! ¡Ira nomás, mijo! ¡Ira nomás, papá! ¡Una pistola pa' que te avientes una ráfaga bien perrona, mijo! ¡Que va! ¡Está chido! ¡Ah! ¡Se la discutió! ¡Hijo, ¿te gustan los regalos? ¡Pues hoy te quieren mucho y te mandan todos estos! ¡Vamos a cantar en sus mañanitas! ¡Estas son las mañanitas que te canto para ti! ¡Te las canta con cariño tu amigo Quick! ¡No sabe ni qué hacer! ¡Despertemos todos juntos! ¡Despertemos sin parar! ¡Vengan todos los amigos! ¡Hay que celebrar! ¡Venga toda la banda! ¡Saludos a la hermosa de Beli Beto! ¡Le mandamos saludos, hermoso! ¡Hoy te trajimos tu regalo y te vamos a cantar tus mañanitas! ¡Simón! ¡Una, dos y tres! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola ¡Ah, chis! ¡No se sabe, mijo! ¡Ah, ya sé! Soy una serpiente que anda en casa sólida Buscando una parte de su cola ¿Tampoco es eso, mijo? ¿Entonces cuáles? ¿Cuáles? ¿Las mañanitas cuáles son, mijo? Díganmelas ¿No te las sabes? Estas son las mañanitas que cantamos para Santi No sabe ni qué hacer, nunca le regala nada, mijo Hoy por ser su cumpleaños Se las cantamos aquí Mi primera chamba ¡Despierta! ¡Dantiago, despierta! ¡Mira que ya amaneció! Anda bien nervioso, mijo Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió ¡A la bio! ¡A la bau! ¡A la bimbomba! ¡Santiago, Santiago! ¡Ra, ra, ra! ¡El aplauso! ¿Qué va? Ahora sí, hijo Abre tu otro regalo Queremos ver que lo ha... Espérate, espérate, espérate Tranquilo, tranquilo, mijo Ahí te van a ayudar Que lo abra Que lo abra Que... ¡Oh! ¡No es cierto! Era todo lo que te dieron, mijo Y eso que ni tiendes la cama, mijo Ahora sí la atendieras A ver, sácalo, sácalo ¿Qué tanto te regalaron, mijo? No, un bote para que eches todos los chicharrones ahí, mijo Cuando estén sucios, mijo Otro bote para que guardes las playeras Y que demás te regalaron ¿Ese qué es, mijo? Una bolsa, mijo ¡Hola, preciosa! ¿Cómo estás? Ahí voy, mi amor, eh Un rompecabezas Y también un... ¡Ah! ¿Te vas a ir a la playa, mijo? A las albercas ¿Qué va? ¡Un aplauso por el cumpleañero! Bájale los tenis, mijo No le íbamos a regalar también esos, mijo Dijo el papá que le íbamos a regalar unos de esos, mijo No los abajamos de una vez, hijo Y era la casimerita se queda viendo como diciendo Con que así estuviera mi papá No, mijo ¡Ah, qué va, mijo! Eso es todo A ver, ahora sí, tómame una foto con todos sus regalos, mijo Mira, ponlos ahí en la camioneta Ponlos ahí en la camioneta Y vamos a voltearnos Vete, hijo ¡No, bueno! Ese nomás se quiere estar cayendo, ¿verdad? ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! ¡Ay, Miguel! Ahora sí ¡Vente, guapo! ¡Vamos a tomarnos una foto! ¡Ahí ponlos, guapo! ¡Vente! ¡Una, dos! ¡Y voltea para allá! ¡Una, dos! ¡Sí! ¡Voltea acá allá con tu papá! ¡Allá de aquel lado! ¡Una, dos, sí, tres! ¡Sí se ven todos los regalos! ¿Sí? Deja que se saque el otro 3.14 y 16, mijo Hay como 16 cámaras y no sabemos a cuál voltear ¡Una, dos, sí, tres! Mi amigo que le mandaron su regalo Ahora vénganse ustedes, familia, por favor Vénganse todos Toda la familia Vénganse todos, todos, todos Vénganse, mijo ¡Usted también! ¡Usted también, mijo! ¡Giovanni! ¡Usted también, mijo! ¡Vénganse! Ahorita la tomamos, ahorita se las compartimos ¡Sonrían todos! ¡Una, dos, sí! ¡Sonreímos! ¡Tres! ¡Toma otra acostadita, mijo! ¡Tú acostado, mijo! ¡No el teléfono! ¡Ja, ja, ja! Queremos que se acueste Ahora sí, ¿algo que le quieras decir a tu familia, mijo? Sí, está bien ¡Gracias! Está bien guapo, mijo ¡Un aplauso para el cumpleañero! ¡Y decimos que llegues a los 100 años! ¡Que llegues a los 100 años! ¡Que llegues a los 100 años! ¡Con pelos y dientes también! Se ve bien peinadito y todo, señores Gracias por invitarme, qué barbaridad Señora, usted ni se quería salir por estar atendiendo la tienda, ¿verdad? Se morrió, no sabía ni qué hacer Se le cayeron todas las cosas ahorita Mi primera chamba, ¿sí o no, mijo? Ahí está Acompáñanos, hijo, para pasarte ahorita las fotos Ahí está Diles a todos adiós, hijo Adiós y feliz Navidad Diles, feliz Navidad, mijo Diles, lávense la coliflor Diles, diles Diles, lávense la coliflor Hazles un gritito de Mario ¡Here we go! Tampoco, mijo Ahora anda bien chiveado Yo creo que nomás me ve el teléfono Y ahí sí le gusta, ¿verdad? Ahí está Nos vemos, muchas gracias Digan adiós Feliz Navidad Muchas gracias Los tenis te los debemos, mijo Luego los bajamos, ¿sale? Gracias ¡A la bio! ¡A la bau! ¡A la bim! ¡Bomba! ¡Santi! ¡Santi! ¡Ra, ra, ra! Cámara de rim viejo a los de Casasolidas Saludos a Barrotes Vero, mijo Y saludos al peludo de aquel lado, mijo En su cumpleaños le regalamos un rastrillo, mijo Cámara de rim viejo, mijo Y saludos al peludo de aquel lado, mijo